En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del Dr. Franklin Almeida, Secretario de Estado de Interior y Policía. Bueno, nada, profesor, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco de antemano el que haya querido compartir este conversatorio con nosotros. Y quiero comenzar, profesor, reconociéndole a usted que la verdad es que usted ha dado la impresión de que ha sido el único Secretario de Estado de Interior y Policía que ha asumido el rol, que de conformidad con lo que establece la ley, nada, que crea esa institución, debe de jugar el Secretario de Interior y Policía. Y vemos también cómo usted cuando llega la Secretaría de Estado de Interior y Policía, también llega con una ley nueva general de policía que comienza a implementarse, en donde se crea el Consejo Superior Policial que usted preside. Pero también vemos que usted también tiene una función conjuntamente con el Procurador General de la República, que es la de trazar la política criminal del Estado, que está o se compone en la política de prevención y la política de persecución. Evidentemente, en los últimos tiempos en la República Dominicana, la población tiene una percepción de que la criminalidad anda de su cuenta, sigue creciendo, eso es lo que percibe la población, a pesar de los esfuerzos que desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía y de la propia Procuraduría General de la República se están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? Porque la verdad es que es una percepción que está generalizada en toda la sociedad dominicana. Bien, saludo primero que nada, para mí es un placer estar en este programa, y específicamente compartiendo con usted, a quien también le tengo mucha admiración por el trabajo que viene realizando desde esta institución, y además sus antecedentes que los conozco, antecedentes hasta familiares también. Ustedes son una familia que aporta a la sociedad. El tema de lo de la Secretaría de Interior, yo creo que he tenido la suerte de que el presidente de la República sea Leónel Fernández, que es un hombre muy institucionalista, y esto ha hecho posible entonces que podamos jugar el rol de secretario de Interior. El secretario de Interior, en el organigrama del Estado Dominicano, viene siendo, después del presidente, vicepresidente, el secretario de la Fuerza Armada, viene siendo la cuarta figura ahí. Eso no se tomaba en consideración, en absoluto se entendía que eso era una posición cualquiera. Sin embargo, el secretario Interior, como usted ha señalado, tiene que ver, uno, con el tema de la policía, el tema migratorio, la Liga Municipal Dominicana, el tema del control de armas de fuego, los gobernadores, los gobernadores, hasta los permisos para la realización de actividades públicas. Y más que el permiso, aceptar que la actividad se haga en tal o cual lugar, porque no se trata de prohibiciones de la actividad misma, sino del lugar donde ha de hacerse una actividad. Y bueno, yo siento que voy por la mitad del camino, porque apenas estamos haciendo un esfuerzo muy considerado en el tema de la seguridad democrática, lo cual envuelve policía dominicana, control de armas de fuego. Tengo pendiente mi agenda el tema de los ayuntamientos, gobierno local, Liga Municipal Dominicana, igualmente, que el tema de migración, el tema migratorio. Con el tema migratorio, yo me inclino mucho por esperar una definición final del tema de la nacionalidad en la Constitución Dominicana. Aquello del yus soli, yus sangri, que es lo que está establecido actualmente, crea como una especie de dualidad y un conflicto, que si es que va a haber una variación en la Constitución, es bueno esperar esa variación, si se da, que es la variación del yus sangri, ¿no? Y entonces, sobre esa base, poder establecer quién es extranjero y quién no lo es, quién es nacional y quién no lo es. Hay unos procedimientos abiertos que también tocamos nosotros, que tienen que ver con las naturalizaciones. Interior y policía también maneja el tema de las naturalizaciones. Ahora, por tanto, es una cartera con una enorme agenda de trabajo. Lo que he hecho es asumirlo. Y gracias al hecho, repito, de que el presidente Fernández es un hombre muy institucionalista. Y eso nos ha permitido también a nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Con el tema de la criminalidad, debo decirle lo siguiente. Quizá es bueno, me gusta manejarlo así con cifra. Y lógicamente, cuando hablo de cifra, no estoy hablando de percepción. En la sociedad dominicana hay una percepción distinta a lo que está pasando en los hechos. El mes de abril, por ejemplo, el primer cuatrimestre del año, la tasa de criminalidad que se mide sobre 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, se establece la tasa. La nuestra estaba en el mes de abril en 17. Bajo. En el cuatrimestre. En abril, solo en abril, estaba en 15. 15.5. Por tanto, lo que encontramos, sin embargo, en el 2004, fue una tasa de 25 sobre 100.000 habitantes. Es decir, hemos bajado prácticamente 10 puntos. Eso es sustancial. Es demasiado. Para que se tenga una idea, y lo repito con frecuencia, Chile se mueve entre 1.5 y 1.7. Cuando un país tiene una tasa de criminalidad de 1.5, tiene ese tema controlado. El Canadá también. Estados Unidos se maneja entre 5 y 6. Y a veces ha llegado un 4 también. Sí, cómo no. ¿Qué ocurre, verdad? Que si nosotros hemos bajado 10 puntos, óyame, la aspiración nuestra es llegar a la tasa chilena. Ya, ya. En cambio, una cosa son las estadísticas y otra cosa es la percepción. Eso siempre me acuerda de aquello de que la mujer de César no suele serlo, sino parecerlo. Claro. Entonces, el problema está en que... ¿Y por qué se da esa dualidad, profesor? Porque 10 puntos ni siquiera son suficientes, son demasiados. Es demasiado. Usted va a dejar 10 puntos, digamos, al cabo de dos años, tres años. Evidentemente, ahí lo que eso refleja es que las políticas de prevención están funcionando, en principio, y también las políticas de persecución, de una u otra forma, están dando resultados. Porque, tal como usted señalaba, digamos, a cargo del Procurador General de la República está muy relacionado con el tema de la persecución. Por tanto, en política criminal se refiere más bien a la acción punitiva de persecución. La parte nuestra, la Secretaría Interior, tiene que ver mucho con la prevención, como usted señalaba. Es una política también criminal para evitar el crimen y el delito. Aquel ya es para perseguir. Y por eso tenemos que trabajar también relacionado ambas instituciones, conjuntamente con la policía y otras instituciones del Estado. Ahora bien, ¿por qué? Que fue la pregunta suya. Esa percepción se nos dispara con alguna frecuencia. Y ese es un tema que venimos discutiendo nosotros. Y estamos haciendo alguna investigación encaminada a establecer cuáles son las razones que hacen posible que la percepción se sitúe a veces en niveles muy altos. Si usted me dice a mí cuál es mi opinión, yo le voy a decir cualquier cosa que yo diga será por especulación y apreciación personal. ¿Y no habrá algún ingrediente de sensacionalismo en cuanto a lo que es el tema? Y por eso, entrando un poco a la especulación, si se quiere, o a hipótesis sobre el tema, algunas hipótesis tengo sobre el tema. Por ejemplo, déjeme decirle, cada vez que hay cambio de gobierno en el gobierno, los meses de febrero y los meses de agosto, cambio de jefatura de policía, cambio de funcionario, se siente un ruidito en ese sentido. Cuando se da un hecho criminal en niveles sociales medio o alto, el ruido se siente en todos los medios. La comunicación mediática produce mucho efecto sobre la población. Y eso de un lado. De otro lado también, aunque la criminalidad viene siendo controlada, también es verdad que el microtráfico y el microconsumo, ambas cosas a la vez, genera una serie de delitos menores en cadena, que eso también a la gente le impresiona. Le impresiona y le molesta. Y la atemoriza. Y eso crea, un pábulo crea una percepción de inseguridad también. Y finalmente, hay cosas como la falta de institucionalización en el país. Una justicia que necesita dar señales claras de eficiencia y una policía nacional, por ejemplo, y un ministerio público que requieren también esa misma eficiencia. Si las instituciones no respondieran con eficiencia es porque tenemos un Estado eficiente. Y es muy difícil pensar que el Estado dominicano, con sus debilidades, logre eso. Pero si debemos de afianzar algunas instituciones, las primeras son esas. Aparte de las instituciones económicas, como se ha ido logrando con el Banco Central, superintendencia de banco, etc. Son las instituciones que regulan, de un lado la parte económica, como mencionaba, y de otro lado lo que es la prevención y el tema de la criminalidad. Pero tiene mucha lógica, mucha lógica lo que usted plantea porque, primero, la Policía Nacional es la institución encargada de mantener el orden público, la seguridad ciudadana, y el Ministerio Público, conjuntamente con el Poder Judicial. A lo que le dan respuesta es al tema de la criminalidad, al tema del narcotráfico, al tema del crimen organizado, de la corrupción. Ahora, yo quisiera volver a la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Usted es el presidente del Consejo General Policial. Del Consejo Superior Policial. Policial. Así se llama. Usted, nada, ha iniciado una campaña que va dirigida, digamos, al desarme de la población, sobre todo a esa población que no ha cumplido con lo que la propia ley establece. Es decir, que no se alía en los permisos de portes o tenencias de las armas que, de manera legal, ellos tienen, así como a lo que, de manera ilegal, la portan. Bien. Muchas veces la sociedad tiene la percepción, esta es otra percepción, de que los problemas en la República Dominicana, no digo que sea el caso de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, y quiero que eso quede bien claro sobre la mesa, se abordan más que por las causas, se abordan por las consecuencias. Me explico. Evidentemente vemos que en esta semana ya 19 mil y pico de usuarios, digamos así, de licencias de armas, se le fueron canceladas. Existe la percepción de que hay decenas de miles de armas de manera ilegal. Sin embargo, desde la Policía Nacional muchas veces vemos que esta institución, más que convertirse en parte de la solución del problema, es parte del problema. Si usted coge lo que han sido los últimos acontecimientos de violencia que se han sucedido en la sociedad dominicana, en un alto porcentaje ha involucrado o miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de la Policía Nacional. ¿Qué se está haciendo desde la Secretaría de Interior y Policía en ese sentido, profesor? Porque la verdad es que todo esto lo tenemos que ver con una visión integral. El simple desarme no va a resolver el problema. Es desarmar a un grupo de la sociedad, pero bueno, sucede que lo que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, son los encargados de proteger a la ciudadanía, muchas veces viven atentando contra ellos. Sí, hay que ver las cosas desde el punto de vista integral, como señala usted. Nosotros, por ejemplo, al iniciar en la Secretaría, en 2004, nos elaboramos toda una estrategia a seguir con el tema del control de armas de fuego, que está vinculado con lo demás también, como bien señala. Lo primero que hicimos fue, bien, vamos al registro de las armas. ¿Quién tiene armas de fuego? ¿Registro vencido o registro actual? Bueno, habían 20.000 registros nada más vigentes. Y en cuatro meses logramos llevarlo a 90.000. Claro, claro. Y en un año ya estaba en 150.000. Y al año y medio ya estaba en 190.000. Armas de origen legal. Y algunas armas que se venían legalizando desde anteriores a fechas. Luego entramos al tema internacional con la Convención de la OEA sobre armas cortas y ligeras y el programa de las Naciones Unidas sobre el mismo tema. Y entonces pasamos a todas las armas de origen ilegal, que son las armas de contrabando, a destruirla. Se acumularon más de 4.000 armas que fueron, el año pasado, fundidas. Fundidas, convertidas en metal líquido. Claro, metal líquido. Y parte de algunas armas también de la Fuerza Armada, porque fue una acción conjunta. Fuerza Armada y nosotros. Correcto. Hecho el registro de las armas. Entonces era todo lo que era arma ilegal, arma incautada, arma destruida. Y si era un arma de origen legal, se pasaba a ser arma del Estado. Nosotros, además al mismo tiempo, los que tenían su registro de armas, legal, se incurrían en irregularidades como exhibirla, disparo al aire, cualquier cosa de estas, fuimos incautando armas de fuego. Incautamos alrededor de 5.000 armas, más o menos. Se fueron entregando a la policía dominicana, a Politur, a MED, al sistema penitenciario, hasta cadete de la Fuerza Armada que se graduaron en algún momento, entregamos armas nuevecitas inclusive en sus cajas. En este momento lo que estamos haciendo es lo siguiente ahora. Ya no se trata solo de la parte legal, sino hemos entrado ahora en que el que tiene un arma tiene que mantenerla vigente, vigente. Y llegamos a acuerdos en su momento con la sociedad de psiquiatría a los fines de evaluar a todo el que tuviera un arma de fuego, a las asociaciones o los laboratorios para fines de antidoping y a los polígonos de tiro. Antes de nosotros iniciar, no se le sometía a una evaluación de práctica de tiro a nadie. Eso empezó ahora con nosotros. Ahora bien, nosotros quisiéramos ir propiciando un desarme aplicando la ley. Todo el que se sale del orden legal, aunque sea con una pequeña violación, como dejar vencer la licencia, procedemos ya a incautarle el arma y cancelarle la licencia. Porque la aplicación es progresiva entonces de ir a un desarme progresivo. No podemos desamar totalmente la población por varias razones. Una primera razón es la siguiente. La mayoría, la economía dominicana tiene una parte de ella que es informal. Es una economía subterránea, que lo llaman también. Y el que realiza esa actividad económica anda con su riqueza encima. Entonces, quiere tener un arma de fuego para proteger su propia riqueza. Y yo digo que no quisiera un arma o no tuviera un arma de fuego, o no tendríamos que darle un arma de fuego si las autoridades policiales fueran eficientes. Si tuviéramos presencia policial, patrullaje, una policía profesional, y ahí tenemos que llegar, eso también va produciendo un descenso en la necesidad de arma de fuego en la población. ¿Por qué? Porque la policía va controlando al delincuente. Porque la policía entonces va asumiendo su propio rol y le va dando seguridad a la población. Entonces, es cierto que es una política integral. El desarme es una política integral. Tiene que ver con que si los tribunales funcionan adecuadamente y no hay impunidad, tiene que ver con que si tenemos una policía profesional, si el Ministerio Público también es eficiente. Pero al mismo tiempo, si en el país hay niveles de tranquilidad, como que hagan posible que la gente sienta niveles también de seguridad. Por eso la gente dice con frecuencia, me quieren desarmar y dejar a los delincuentes armados. Pero cuando se habla así, se está diciendo en el fondo, es que si no hay autoridad que actúe sobre los delincuentes, entonces yo tengo que autoprotegerme, yo protegerme. Y de ahí es que la población también requiere de arma de fuego. Nosotros creemos que es un proceso que lo vamos a ir ganando, paso a paso. Y hemos avanzado mucho. Ya. Hemos avanzado. Ahora, yo quisiera... Perdón, ¿tiene derecho a tener arma de fuego todos los que figuran con ella? No. Definitivamente que no. Eso es también un proceso de depresión. No es porque a mí me parezca si tiene o no. Es porque evaluemos las condiciones de las personas. Cuando le entregamos a los psiquiatras evaluar a los que tienen arma de fuego la opinión profesional de un psiquiatra, yo tengo que respetarla. Ahora, tenemos que ir acentuando esos mecanismos. Porque con frecuencia un psiquiatra también puede cometer una evaluación ligera. Claro que sí. Por no decirle otra cosa. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el doctor Franklin Almeida. ¡Gracias! 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 Gracias. Profesor, quisiera seguir hablando del orden público y la seguridad ciudadana y quisiera concentrarme en la Policía Nacional. Yo sostengo la tesis de que si yo no hubiese sido abogado, hubiese sido probablemente policía. A pesar de sus distorsiones, a pesar de lo que ha sido esa institución históricamente, es una institución necesaria, a pesar de que es compleja, es necesaria para sociedades como la nuestra y para cualquier otra sociedad. Evidentemente, es una institución que ha venido mejorando, pero esa mejora no ha sido suficiente. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Interior y Policía, no han sido suficientes las mejoras a lo interno de la institución. Usted hablaba de la necesidad del patrullaje, por ejemplo, de la necesidad de que nuestros policías sean formados, sean de formación, y yo creo que ustedes han insistido mucho en eso. Se ha llegado hasta a hablar ahora de la denominada policía paralela. Pero a veces uno se pregunta, la policía, el policía como tal, ¿con qué cuenta para él poder desempeñar su función de manera eficiente? ¿Cuenta con un salario adecuado? ¿Cuenta con un seguro médico adecuado? Digo porque la principal herramienta de esa institución es el componente humano. Bueno, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, como me hablan del salario, yo pienso que la deficiencia no puede estar bien paga. Eso es lo primero. Hay muchas deficiencias en la policía para que le paguemos buenos salarios a los policías. Soy de los que entienden que hay que ir creando islas de eficiencia. Ya. Y en consecuencia, ir mejorando las condiciones salariales de los policías en la medida en que se va integrando, por ejemplo, el Plan de Seguridad Democrática. Esos policías que se integran al Plan de Seguridad Democrática, hasta viviendas le estamos entregando. Y da pena a veces cómo viven estos policías y las condiciones infrahumanas con que viven. Porque realmente la policía ha sido víctima, digamos, de un Estado que básicamente buscaba protegerse a sí mismo y no proteger los derechos del ciudadano. Bueno, hoy en día no se puede hablar de una policía para una cuestión de orden público en cuanto a que sea la protección del Estado y la defensa del Estado. Hoy en día tenemos que hablar de una policía que proteja los derechos ciudadanos, aún inclusive de arbitrariedades que puedan provenir de sectores oficiales. Esa policía es para actuar en la fase inicial de prevención, pero ya también los tribunales tienen sus facultades con recursos de amparo, aviascorpos, etc., para esa protección, aún frente a autoridades. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, hemos hecho mucho, el trabajo ha sido intenso. Pero en esta semana hicimos una evaluación muy importante a los fines de establecer hasta dónde hemos avanzado y qué tanto nos falta. Nos falta mucho frente a la policía, eso es así. Uno de los temas que estamos manejando de inmediato es algo que el presidente en algún momento nos apoderó, al jefe de la policía, a mí. Porque vio en Nueva York cómo existía una policía auxiliar en Nueva York. Y a la ilusión interesante aquello. Y nosotros, bueno, pues viajamos a Nueva York, inclusive, e hicimos contacto con la policía en Nueva York a ver cómo funcionaba aquella cosa. ¿Cuál sería el alcance de esa policía auxiliar? Ahora mismo debo decir lo siguiente. En este justo momento hay 2.100 policías auxiliares que tienen ya un mes de entrenamiento. El diseño curricular para ellos son seis meses. Y el diseño curricular lo hicimos con John Jai College, la Universidad de Nueva York, con la policía de Nueva York y con Daytona Community College de Miami. Más la policía dominicana y algunas universidades dominicanas hicimos un taller de discusión hace dos años atrás, por cierto. Y logramos hacer un diseño curricular de seis meses para formar policía. Pero el policía auxiliar se forma en dos, en dos meses. Y ya tenemos 2.000 policías, 2.100 policías justamente, que están siendo entrenados para ser policías auxiliares al servicio de AMED. Y por tanto va hacia el tema de tránsito y carretera en este primer caso. Pero la presencia de tránsito y carretera implica también prevención. En esta semana se hizo una publicación, una segunda promoción. Esto va a ser formado en Atillo, de 2.000 jóvenes más, ya para la policía dominicana también, como policías auxiliares. Ya no solo para AMED, ahora para la policía dominicana. Serían 4.000 jóvenes. ¿Cuál es el perfil de estos jóvenes? Para que se tenga una idea. Se me decía que eso era imposible, pero óigame. Son, primero, bachilleres e inscritos en las universidades. Segundo, deben dominar un segundo idioma. Tercero, deben manejar la informática. Cuarto, deben conducir vehículos de motor. ¿Y esos 2.000 reúnen esos requisitos? Sí, sí, sí. ¿Entonces es la denominada policía paralela? A eso le llaman, ¿verdad?, como una forma, porque si esa policía entra a la policía y sale a la calle, tenemos otra cosa. Claro, no, hay una resistencia a eso, definitivamente. Así es. Ahora bien, esos jóvenes son 2.100 reclutados y ya empezaron hace más de un mes, un mes y pico. Los otros empezamos a reclutarlos ahora. Y debo decirle que hubo, en una forma casi atropellante, muchos de ellos queriendo, ¿verdad?, que lo incluyeran porque, de una u otra forma, habíamos establecido un tope. Como tenemos un tope para estos próximos 2.000. Empezamos, repito, este miércoles, el registro de ellos, tanto en la policía como en la Secretaría de Interior. Y esperamos que a final de este mes próximo de julio tengamos los 2.000 policías, por lo menos ya registrados. Entonces, esos jóvenes los veremos en la calle uniformados, de una camisa azul, clara, y un pantalón azul oscuro, ¿verdad? Con su gorra, con su Richard, con su macana, con su esposa, con su pimienta de gas, y además de eso, entrando y saliendo como lo están haciendo en AMED. Ya tienen esta parte, tienen todos sus uniformes, todos lo tienen, y ahora pasamos a dotar de eso a los 2.000 que debemos de lograr registro. Si antes que termine el año tenemos estos 4.000 policías auxiliares, hay que entender lo siguiente. Muchos de ellos siguen, a los 2 meses siguen, a los 6 meses, para ser policías. Podrán ser policías de AMED o policías nacionales. Entrarían a la policía como policías. La condición sine qua non que ellos tienen es que tienen que seguir estudiando en las universidades. Son policías a nivel universitario que queremos, porque queremos formar en especialidades policiales, pero a nivel universitario. ¿Qué le damos a ellos? Ahora mismo como estudiantes le damos 3.000 pesos, se le da la comida de la familia para 5 personas mensuales, o sea, los alimentos del mes, se le da seguro médico, y se le facilita el transporte. De alguna facilidad de transporte. Cuando estos jóvenes terminan, pasarán a ser ya, los que no quieren ser policías de AMED, por ejemplo, pasarán a ser policías auxiliares por 6 meses a la sociedad, servirles por 6 meses. Terminado esa fase, siguen en su universidad de becado para continuar sus estudios y hacer sus estudios universitarios. Los que quieran ser policías, repito, siguen para ser policías, pero deben seguir también, como dije ahorita, en las universidades pasarán a recibir un sueldo distinto que el que están recibiendo ahora los policías dominicanos. Ahora, ¿ya iniciamos el proceso de formar una policía sobre la base de la conciencia? Bueno, enviamos a Colombia a un grupo grande de policías a formarse como oficiales, y con la policía de New York y con John J. Collins también. Nosotros hemos sometido a una formación más de 100 oficiales de la policía. Bueno, eso es una gran noticia. Ahora bien, evidentemente que en ese sentido se comenzaron a dar los pasos porque es un proceso, sobre todo de una institución que tiene más de 25 mil miembros. 32 mil. Bueno, que son muchos. Así es. Y en la calle aparecen 8 mil y pico. Sí, esa es parte de, bueno, de la distorsión. Es parte del problema que tenemos. Claro, de la distorsión y de las malas prácticas, digamoslo así. Así es. Pero no solamente de la propia policía, sino de la clase política, de la clase empresarial. Debilidades del Estado. Que muchas veces ha abusado de la debilidad de esa institución. Bien. Pero evidentemente seguimos teniendo una población muy alta de hombres ineficientes. ¿Qué vamos a hacer o qué se está haciendo con los procesos de depuración? Que se iniciaron hace dos años, se han separado de esa institución cientos de personas. Pero yo pienso que con estos procesos que se iniciaron se van a tener que seguir separando más. La mejor depuración es el proceso en la policía, de transformación de ella misma. Mira, por ejemplo, yo he sostenido la tesis de que a mí me tocó, desde el PLD, asumir el tema de la Junta Central Electoral. Yo dirigía, era el que coordinaba aquella comisión, que en el 2012 se integró en el PLD. Y el planteamiento que hicimos, y fue acogido por la comisión y luego hasta por el país, fue dividir la Junta Central Electoral en dos cámaras y un pleno. Al hacerlo así, esta Junta ha sido más eficiente que la Junta anterior. Y al hacerlo así, inclusive, aquello produjo hasta la renuncia de Morel Cerda. Y aún siendo una Junta Central como lo era, con seis o cinco PPH, se convirtió en una Junta con cierta credibilidad. Y luego esta Junta, que funciona de una forma distinta. Ya quisiéramos hacer cosas más profundas, pero es un problema también constitucional. Yo entiendo que el problema de la policía es un problema estructural, como es el problema del Estado, como es el problema de la Junta que estoy señalando. La policía dominicana tiene dos grandes áreas de trabajo. La primera es la investigación criminal. Pero la investigación criminal no es más que perseguir el delito. Y eso está vinculado con el Ministerio Público. Más que perseguir el delito, más importante que perseguir el delito, es evitar el delito. Y esa es la parte central de la policía, la prevención. Nosotros tenemos que tener definitivamente dos policías. Una policía de prevención, que es la uniformada, es la que hace el patrullaje en las calles, es la que llega primero a proteger el área del delito. Y una segunda policía es, que es la que se ocupa, de establecer responsabilidades con el delito cometido. Dos policías que no deben ser la misma cosa. ¿Y la policía comunitaria, profesor? La policía comunitaria... Es una especie como de espíritu santo, ¿no? Para esa institución, es la que te dice no lo haga, estate tranquilo. Que yo creo que en barrio seguro no deja de ser comunitaria la policía que está dando servicio ahí. Porque la policía preventiva es la policía comunitaria. Claro, claro, claro. Es decir, cuando un policía es asignado a un barrio o a una zona residencial y está en su patrullero, él sabe quién vive en ese barrio o en esa zona residencial. Mire, doctor Servio Tullio, vi que entró una persona a su casa ahora. Y no sé. Y de pronto se comunica con usted, está con su nombre y apellido, porque sabe que esa persona que ha entrado no es la que usualmente entra a su casa. Pero es que en la medida en que la policía siga preparada de la sociedad, no va a poder luchar contra el crimen de manera eficiente. O sea, que los barrios también a nosotros nos rechazaban y nos pedían que cambiáramos permanentemente. Pero muchas veces con sobrada razón. Los policías, sí, 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 porque veían que el policía era cómplice o tolerante del delito. Claro, claro. Hoy en día en los barrios seguros, y nosotros tenemos intervenido 49 barrios. Es otra la relación. Es una relación estrecha. Y los efectos están ahí, y las estadísticas. Así es. ¿Bajaron 10 puntos? No solo. Esa es la nacional. Esa estadística es la nacional. En un lugar como, por ejemplo, Santiago, 14 barrios de Santiago, el año pasado bajó la criminalidad en esos barrios un 85%. Increíble. Y aquí en la capital, en los barrios intervenidos, bajó un 40%. Y en Caputillo había bajado de una tasa de criminalidad, ahora hablo de la tasa, no de los porcentajes, de la tasa, sobre 100.000 habitantes. Caputillo estaba en 87 cuando empezamos. Empezamos en octubre del 2005. Y en diciembre del 2005, ahí mismo, cuatro meses después, es más, hubo meses que la tasa fue cero. La criminalidad. Fue 0.6 el promedio de esos meses. De 87 a 0.6. ¿Por qué? Porque el plan de seguridad es un plan integral. No es solo policía. Es que atendemos al problema del empleo, al problema de la salud, al problema de la educación. La gente siente la presencia de un Estado que se ausentó. Y al ausentarse el Estado los excluyó. Los barrios marginales no son más que barrios excluidos. Identificaron las causas. Así es. Que no se limitan al mal comportamiento ni siquiera de un policía, sino a otros componentes. A la ausencia del Estado, inclusive, para la recreación, para la educación, para la salud, para el empleo, etc. Claro. Por eso es que hay quienes sostienen la tesis, entre los cuales me inscribo yo, que el Estado dominicano llegó un momento en que perdió su autoridad. Totalmente. Frente al ciudadano. Perdió un espacio. Claro que sí. Y los comunitarios de la comunidad perdió su espacio físico y su espacio social. Y se lo llenaron los delincuentes. Claro, claro, claro. Entró el Estado, pero no con un fusil en la mano, ni con una macana en la mano. No, el Estado entra y la gente termina sintiendo mucha confianza y mucha credibilidad, porque es hacia sus problemas que van. Mire, nosotros hemos construido, y estamos terminando de hacerlo ya, 49 casas. Una en cada barrio. A la familia más pobre del barrio, son 49 barrios, le pedimos al barrio que seleccione la familia más pobre del barrio. A esa familia más pobre le construimos la casa. Se la llenamos de muebles y electrodomésticos conjuntamente con la lotería. Se lo llenamos de alimento, la casa de alimento, para un mes entero, para cinco o seis familias integrantes. Durante un año le vamos dando los alimentos. Y le buscamos empleo a uno de las familias. Y es en el corazón de la pobreza de esos barrios. No ha habido una casa de esas todavía que le hayan robado un efecto electrodoméstico. Y estoy hablando de lavadora, licuadora, televisores, tocadiscos digitales, muebles de bojes prim y colchones de doble cabina, de doble cama, de doble... Es decir, hasta las cortinitas de los baños se le coloca a esa gente, hasta el papel sanitario. Lo integramos a la sociedad, pero no solamente dándole una casa y los muebles. Es también un problema de darle los alimentos y darle el empleo. Y decirle a los muchachos, están yendo a la escuela ya. Es integrar las familias. Claro, claro. Es integrar las familias. Claro, claro, claro. Eso va ligado a qué? A que nosotros tenemos... Pro y PYME, bueno, nosotros ha sido una discusióncita con ello que hemos tenido. Porque nosotros queremos que a la gente se le preste, a la gente de los barrios se le preste. Pero qué garantía tiene esa gente? Ninguna. Bueno, nosotros abrimos un banco. El banco de mi barrio así se llama. Nosotros estamos prestando 500 familias. Ya vamos por 235 familias. ¿Hasta cuánto le prestamos? Hasta 50 mil pesos. ¿Cuál es la garantía? Su palabra y la del barrio. ¿Le prestamos los primeros 10? Si esos primeros 10 no pagan, tienen problemas con el barrio. Porque no les prestamos los segundos 10. Los primeros 10 están prestando. Es un compromiso social. Así es. Hay un compromiso social. Además hay experiencias muy buenas. Por ejemplo, el actual premio Nobel de la paz. Así es. El INDU fue el banco de los pobres. Sí, eso es. Y él demostró que los pobres son mejores pagas, pagan mejores, que los que no lo son. Pero entonces al mismo tiempo hacemos lo siguiente. ¿Cuáles son los jóvenes que hay que becar en universidades? Ya no solamente los policías auxiliares, sino ¿cuáles jóvenes en el barrio? Entonces esos jóvenes en los barrios y hay alrededor de 275, no tengo la cifra exacta, pero por ahí van los jóvenes ya becados. Y esos jóvenes becados son también los que ayudan con el banco de mi barrio, con el techo de mi barrio y con otras acciones que se siguen en el mismo barrio. Bueno, definitivamente que ya sí se comienzan entonces a implementar políticas de prevención. Porque es un plan integral. Claro que sí. Lo último que hicimos, para dejártelo ahí nada más, es que dijimos, bueno, estos barrios de la parte norte del Distrito Nacional, como los barrios de Santiago, son barrios a la orilla, a la ribera de Dos Ríos, el Yaque y el Osama. Bueno, pues invitamos a todos los muchachos que cruzaban a Nado, huyéndole a la policía, a organizarlo para competir. Y ahí están entrenándose con más de dos días, y hay 400. 400 muchachos aquí, en Santiago hay 200, para, ya tienen alrededor de dos meses de entrenamiento. Vamos a ver qué tal se dan, yo creo que es formidable. Le dije a Marco, cuídate. Si tú fuiste de Boca Chica a los monumentos... Estos son capaces de llegar a Puerto Rico, está dando. Definitivamente que sí. Vamos a hacer una pausa, y de inmediato volvemos con el Secretario de Estado de Interior y Policía. Gracias por ver el video. Profesor, la verdad es que hay que reconocer que se está haciendo un trabajo desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía. En cuanto a lo que había sido siendo un reclamo de toda la sociedad en cuanto a implementar políticas de prevención, yo creo que definitivamente se ha sido exitoso. Es decir que el tema de la prevención desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía, yo creo que hay que difundirla más, y hay que motivar en ese sentido a otras instituciones en honor a la verdad. Porque da la percepción, y eso inclusive lo comentábamos, directivos de instituciones de la sociedad civil, que usted ha sido uno de los ministros más exitosos. Quiera Dios que los otros también lo sean, en honor a la verdad. Ojalá que la Jefatura de la Policía Nacional y otras instituciones, nada, tengan esa visión. Ahora bien, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, tal y como usted dijo al principio, tiene otras funciones. Tiene la función migratoria, la Dirección General de Migración, es una dependencia de la Secretaría de Estado de Interior y Policía. Pero hay otra percepción de la población. Usted tiene que entender que usted está en el escenario de la sociedad civil. De las cosas que se perciben, y yo me inscribo en ellas, es que no se ha diseñado desde el Estado una verdadera política migratoria. Hace unos tres años tenemos una nueva ley de migración. Usted hablaba de que, bueno, se está a la espera, nada de identificar, cuál va a ser el componente en materia migratoria de la reforma constitucional. Sin embargo, esa ley exigía una serie de reglamentos, y no se ha instrumentado el primero. ¿Qué se está haciendo en ese sentido desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía? Bueno, empezando por eso último, el reglamento fue elaborado, sometido al presidente, y ahí vino el tema de la reforma a la constitución también. Porque el secretario de Interior también es presidente del Consejo Nacional de Migración. Claro que sí. Y bueno, como yo decía ahorita, estamos a la espera de que se defina lo relativo al tema de la nacionalidad. Porque si la nacionalidad es sobre la base del yusanguine, eso corta de raíz cualquier otra interpretación que se quiera hacer. Si usted quiere una naturalización dominicana, tiene que seguir el procedimiento de ley para una naturalización. Bueno, pero si usted quiere ser dominicano, tendría que ir al yusanguine y demostrar su origen. Yo por razones de delicadeza no le voy a preguntar si va a ser el yusanguine, pero da la impresión de que sí, según lo que usted está planteando. Va a ser el yusanguine. Va a ser el yusanguine. En la constitución actual está planteado el yusoli también. Ok. Es decir que en la eventual reforma a la constitución, lo que se va a proponer era, se propondría sería el yusanguine. El yusanguine. Ya el presidente lo ha planteado públicamente eso también. Cómo no. Ahora bien, ¿qué ocurre, verdad? El reglamento estaba obligado a acogerse a la ley y a la constitución vigente. Claro que sí. Y entonces nosotros no podemos trabajar en un censo poblacional y decirle a la gente, mira, te vamos a dar la nacionalidad dominicana, si tiene tal tiempo o cual tiempo, cuando, o si naciste aquí, cuando no es el yusoli que va a primar, sino el yusanguine. Podemos hacer un censo poblacional siempre que las reglas de juego estén claramente definidas. Ya. No podemos decirle al, y no hablo solo del haitiano, para que se me entienda. Hombre del extranjero que de manera ilegal está en el país. El Estado, ahorita hablamos de la debilidad de la policía, pero yo quiero decir que son también las debilidades del Estado. Otra institución que está bajo nuestra dirección es migración. Ahí están sus debilidades, tantas como las de la policía. ¿Verdad? Y son civiles, no son uniformados. Entonces, el tema migratorio que se ha manejado, sin una definición clara de las políticas a seguir. Porque los franceses que están en la terrena, o los alemanes que están en cabarete, o los españoles e italianos que están en boca chica para situar hasta lugares, ¿verdad? Este, y están aquí indocumentados. En condiciones de ilegalidad. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cómo, cómo, cómo ir? O sea, eso se me dirá. Ahí está la ley. Sí, pero la ley descansa también en principios constitucionales que están siendo discutidos. Ya. Esperemos a que la discusión termine, y por tanto, la aprobación final que le demos a la Constitución, en lo relativo a la nacionalidad. Ahora. Porque es ahí el punto. Ahora. Por eso nosotros teníamos un montaje hecho. Ya. Para hacer un censo nacional. No, nosotros trabajamos también. O sea, un personal reclutado para eso teníamos también, para hacer ese censo. Pero tuvimos que detenerlo. Ya, ya. Ahora, profesor, otra de las atribuciones de ustedes es la que tiene que ver con los ayuntamientos. Wow. Bueno. Eso es Liga Municipal Dominicana. Bueno, es que es una Liga Municipal Dominicana que ha dejado de ser municipal. Lo único que sigue siendo es Dominicana, pero tampoco es Liga. Porque en principio la naturaleza de esta institución era de que sus funciones eran de asistencia técnica y ha terminado siendo un órgano de control. Una distorsión total. Pero no, peor que un órgano de control ha sido unido a la corrupción. Definitivamente que sí. Entonces, vemos también cómo eso, cómo nuestros ayuntamientos, en medio de todo este desorden y de esta cultura, digámoslo así, son instituciones que de conformidad con una, con un pronunciamiento que hizo el presidente de la Cámara de Cuentas, antes de todos estos escándalos que pasaron ahí, los ayuntamientos son, desde el punto de vista contable, en muchos casos, verdaderos desastres. Entonces, ¿qué se va a hacer en este sentido? Porque vemos que, pues yo me voy con la impresión de que aquí quien falló, no es el caso ya, porque usted ha asumido su papel, pero aquí yo creo que falló, y tiene la culpa de todo esto, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, que no asumió en época pasada lo que era su, y aún, aún conmigo mismo, ¿verdad? Nosotros somos presidentes ex oficio de la Liga. Yo he intentado, pero es un proceso también, recuerdo usted, que cuando este gobierno empezó, tenía minoría, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. No, y se presentaron debates muy serios. A partir del año pasado teníamos mayoría, pero exactamente, se presentaron los debates terribles, donde cada vez que nosotros, Sobre todo por el uso de los recursos, cada vez que nosotros queríamos asumir, el tema de la supervisión del uso de los recursos, que Leonel Fernández fue el presidente que más dinero le ha entregado al ayuntamiento. Realmente, ahora mismo, la suma puede dispararse hasta 16 mil millones. Es mucho dinero, y ustedes dicen, ¿y qué hacen con ello? Ahora bien, porque en esta sociedad nuestra, la gente te habla de, de que, del tema de la corrupción, que se pone la corrupción, pero cuando tú tocas, isla, de corrupción real, Aparecen 20 mil padrinos. Cuántos defensores. 20 mil padrinos. Cuántos padrinos. Esta lucha es difícil, profesor. Bueno, pero es parte de lo que, de lo que genera. Mucha gente ve hasta mal, con malos ojos aún. Sí, cómo no, pero eso es lo hermoso. Y dejan de saludar a uno. Decía Platón. Y te ponen como una especie en extinción, digámoslo así. Decía Platón, lo difícil es lo bello. Qué duro es el camino. Las cosas fáciles, no pueden ser hermosas. Hasta en el amor es así. Si la mujer fácil, o el hombre fácil, la mujer fácil, especialmente, no le gustan los hombres. Sí, déjate. Lo mismo pasa también en la lucha, política y social. Pero, a veces la gente se confunde, cómo no, o poco le interesa fijarse en las cosas. ¿Y qué vamos a hacer en esa dirección? Para poder enfrentar, todo este desorden. Todo se viene facilitando a partir del momento en que la correlación de fuerzas cambió, en que ya salimos de un proceso interno nosotros, no se nos puede decir que es por eso. Aunque empezamos un proceso electoral nacional, mire qué problema. Este país tiene elecciones cada, no es cada dos años, todos los años. Este año elegimos en los partidos, el año que viene elige el país. El año siguiente elegimos los partidos, el otro año elige el país. Esto es un campo de concentración. Entonces, eso hace que se distraigan en esfuerzo y se confundan. Vamos a tener que leer a Víctor Frank, en su obra El Hombre, en búsqueda del verdadero sentido. Sí, así es. Porque la verdad es que la clase política está sometiendo a la sociedad. Pero usted ve, brincamos, saltamos de la seguridad a los gobiernos locales y ahí vamos, el mismo tema. Pasamos a migración, migración a gobiernos locales, el mismo tema. Armas de fuego, el mismo tema. Es decir, esta es una sociedad que necesita organización. Esto ha sido un desorden por mucho tiempo. Y solo se logra el orden institucionalizando el país. Y los sistemas de evaluación y los sistemas de consecuencias, por ejemplo, desde la Secretaría de Estado de Interior y Policía, se han diseñado políticas que vayan dirigido en esa dirección. Vemos que nada, desde el punto de vista de lo que es la Policía Nacional, se han diseñado algunas. Han habido depuraciones sustanciales, digámoslo así, aunque no lo suficiente, pero bueno, se comenzó el proceso. Pero en las otras instancias se están diseñando políticas de evaluación y de consecuencias. Porque vamos desarrollando políticas o estrategias en sentido general. Ya decía, el Plan de Seguridad Democrática era para nosotros una prioridad. Aquello involucraba mucho, más que nada, a la misma Policía y al Ministerio Público. Y por eso cayó en nuestra mano la coordinación, el esfuerzo. Y por tanto, la concentración ha sido en esos puntos. Hasta el extremo que le puedo decir, ¿verdad?, que no hay un plan parecido en América Latina. ¡Qué bien! Y lo digo con mucha propiedad, porque el Banco Mundial, el BID, han estudiado lo que estamos haciendo. No, en la medida en que se va implementando, se van identificando fortalezas, se van identificando debilidades, en fin, y se va mejorando el plan. Quiera Dios que eso sea nacional y no por barrio. Bueno, y bueno, dentro del plan hay 17 programas. Barrio Seguro es un programa que tiene algunos subprogramas que ya mencioné ahorita. Pero usted tiene, por ejemplo, otros programas. Tiene que ver con la reforma policial. Ese es un programa. Claro, claro. Tiene que ver con el tema del control de alcohol, de horario, para expendios de alcohol y de vehículos de motor y el alcohol. Es decir, ¿qué es lo que produce mayores homicidios en este país? Ya, ya. Y muerte, bueno. Accidentes automóviles con alcohol, arma de fuego con alcohol, y la ausencia de las instituciones del gobierno en determinados horarios porque el control de horario tiene mucho que ver con una policía, cuerpo de bomberos, defensa civil, que funcione adecuadamente. Yo te agradezco una cosa porque sé que el tiempo se nos viene encima. Te agradezco mucho las palabras con que iniciaste esta última parte en cuanto a reconocimiento. Yo digo que estoy obligado a servir y decía Juan Bosch en una ocasión, el poder es pesado cuando es para servirle a la sociedad. Sin embargo, el que no sirve, no sirve. No sirve. El que no es capaz de servirle a los demás, eso no sirve para nada. De todos modos, qué bueno que estuvo aquí compartiendo este conversatorio y en nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia le agradezco el que me haya permitido primero poderle comunicar a la sociedad que está sedienta de este tipo de información que se enteren de lo que está pasando, de lo que se está haciendo y bueno, y hacia dónde va todo lo que va dirigido al mantenimiento del orden y de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Así que te agradezco su participación. Y yo lo asumido, muchas gracias. Y a ustedes, Amales Televidente, les decimos hasta el próximo domingo en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!